¿Y vos? ¿Seguís de novio? No, no estaba de novio. Sí salíamos y tal, pero ya se cortó la onda. Así que, ya. ¿Y ahora chicas, chicos? No, nada, nada. Ay, perdón. Ah, nos vimos en la disquería nosotros. Ah, en Mercurio. Sí. Es verdad. Siento culpa por la visa. Disculpa, prefiero que te vayas. Salud. Por los tres. Salud. 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 Gracias por ver el video.